En la medida en que actuemos, la crisis del coronavirus será mayor o será menor. Es tiempo de autocuidado, de cuidado familiar, de cuidado comunitario, de cuidado social. Es momento de solidaridad y es momento de responsabilidad. Si nosotras y nosotros hacemos caso a las medidas, por ejemplo, evitamos besos, abrazos, si nos lavamos las manos, si usamos gel antibacterial o si tomamos algunas otras medidas. Por ejemplo, si la autoridad nos dice que estemos en casa, hagamos todo lo posible para estar en casa. Es tiempo de tomar una serie de medidas para que la crisis no sea mayor. Como actuemos, entonces podremos contener o no. Gracias por ver el video.